absolutamente glorioso, de verdad, absolutamente glorioso. Señores, NASCAR Air Racing Series en Bristol Dirt. Desde la temporada pasada, la NASCAR mete a los coches más pepino a hacer una carrera en Dirt, en Bristol, que lo cubren de tierra y ya está, y a correr, son americanos, no necesitan de gilipolleces como aquí de ¡Uy, es que la regulación! ¡Uy, es que este piano! ¡Gilipolleces! A ver, coches de estos de asfalto, venga, cambiamos las ruedas, ponemos ahí un poco para que no entre mierda en el coche y a correr en tierra. ¿Te gusta bien? ¿No te gusta? Mala suerte. A correr, punto. Y en Air Racing, por supuesto, hemos hecho exactamente lo mismo. ¡Qué auténtica maravilla salió, señores! ¡Disfrutadlo! No estáis preparados para ver semejante espectáculo. Madre mía, los frames. ¿Cómo bajan? Bandera verde, bandera verde. ¿Puede salir el de delante mañana, no? ¡Pero venga! ¡Madre mía! Al interior, despejado. El que salía a dos puestos delante de nosotros de la salida a la curva 1, ¿qué ha hecho? Exterior, arriba está despejado. Coche al exterior. Exterior despejado. ¿Pero esta limpieza qué es? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Oh, Dios! ¡Uy, cuidado, cuidado! Como des mucho gas en el coche. Que no haya amarillas. ¿Qué está pasando? ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Casi provoco yo una. ¡No, no, 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 no! Al interior. ¡No, no, no, no! Madre mía, el block pass que he intentado hacer. Madre mía, el block pass, por Dios. Un poco cenutrio, ¿no? Los que habéis apostado que no haya amarillas, que seréis dos cenutrios... Cuidado, que os podéis llevar. Cuidado. Además que ahora tenéis esperanzas. Tener esperanzas es malo. No, 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 no pierdas. Solo pierdas. Meno contra mí. No está adelantamiento por fuera, pero es que estoy viendo aquí magia. ¡Ah, ah, ah, ah! Lo ha salvado, lo ha salvado a los dos de delante. ¡Amarilla! ¡Amarilla, señores! El segundo es más rápido, pero ojalá. Cuidado, eh. ¡No, no, no! ¡La que he podido preparar! ¡Ay, ay, 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 ay! Baja, baja, baja. No hagas un 3-wide. Lo estás haciendo, ¿verdad? ¿Por qué se lo está haciendo? Yo me rilo, yo me rilo. No, 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 quita, quita. ¡Quita, quita! ¡Uy, uy, uy! Perfecto, ¿ves? Ese era mi 3-wide. Ese era mi 3-wide. Ese era mi 3-wide, señores. Ese era mi 3-wide. ¿Eh? Veía que iba a pasar eso. No como con el dieta de antes, que no lo he visto. ¡No, no, no! ¡No vayas tan lento! ¡No vayas tan lento! ¡No vayas tan lento! ¡31! Joder, se ha quedado parado. Madre mía, se ha quedado parado. ¡31! ¡Uy, uy! Casi se matan atrás. Había uno grindando por ahí delante el muro. El 20. ¡Uy, Dios mío! Delante, amago de 3-wide. Uy, uno lento por abajo. Madre mía. ¡Valdera amarilla! He ganado 5 puestos ya. ¡Uy! ¡Uy! Había otro más ahí. A mí de verdad me parece muy divertido llevar el cacharro aquí desde el coche. Está muy divertido. Sí. ¡Oye! Tal es parado en tercera, pero sale súper seguro el coche. ¡No, no, no! ¡Uy, qué susto! Pensaba que el 23 iba a hacer cosas raras. Me lo he inventado. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no te quiero dar! Menos mal que se ha divertido ese. ¡Ay! ¡15! ¡15! Me estás liando ahí tu gato. ¿Qué despejado? ¿Pero estás tonto? Tomedes. ¿Me quieres matar? Ahora sí. Ahora dimelo, ¿no? ¡No, no, no, no! ¡Quieto, quieto, quieto! Todo bien, 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 todo bien. Tenido ahí miedo, tenido miedo. No pasa nada, no pasa nada. El azul me está dando un miedo detrás Mierda, se ha metido aquí, cuidado, azul, dime que has visto ¡No! Salvo, salvo, salvo Por favor, por favor, de verdad Vale que he fallado yo, pero tío, ¿estás ciego? ¿Te he llevado a Parías ya? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué coño estoy haciendo ahora, tío? ¿Qué puedo hacer una curva? No pasa nada, señores A peor no podemos ir ¡Que no puedo! ¡Que no me entra el coche! ¿Será que la pista es muy diferente? Ahora tengo que cambiar de sitios No pasa nada, voy a ir por media hora Que por arriba no se hacen las curvas Ya está, aquí sí, aquí sí derrapa Asumo que es eso, que el tema de la mezcla de barro y la zona más limpia Que hace que no puedes hacer ese derrape tan fácil Y tanto que está sniperi Exactamente, cállate la boca Madre mía No te quiero matar Madre mía Muchas gracias por el super, ahora lo miro Como ves, tengo un pequeño problema ahora Mejor ahora que el de dentro Fuera, perdón ¡Uy! 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 ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! 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 ¡Levanta! ¡Levanta! ¡Menos mal! Joder, hemos ido, hemos ido por cada lado Madre mía La balear este No sé qué cojones estás haciendo Ala, mira, ahí trompea el Tonto lava La verdad, ¿qué coño pretendías hacer ahí? No ha trompeado, eso sí 9-29 euros, ASCUR Coiche lento en la parte interior ¡Uy! ¡Bandera amarilla! ¡Uy! 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 No te mueras hasta que pasen todos Madre mía, qué sufrimiento tú Aquí cuando intentaba hacer esta historia, ¿sabes? Que hacía al principio O sea, el coche hacía una cosa muy rara y no entraba de la forma que quería El Pace Car acaba de entrar Verde, verde, verde Uno me ha pasado Menos mal La amarilla va a ser Menos mal Que no ha rebotado mucho Ese coche Es que cuando freno El coche se pone Claro, pierde velocidad Pero el coche se pone recto Para arriba ahora Esa es la buena Esa es la entrada buena Pero claro, tiene Es un terror Uy, mira Se ha tocado el muro El verde Ay, como mola entrar ahí Bueno, pero no salir No salir Joder, casi la preparo ahí Nada, está bien, está bien Está guapísimo, joder A mí me encanta esta mierda Está mucho más guapo De lo que pensaba Hasta que nos matemos Está brutal Está haciendo un 3-wide delante ¿Verdad? Cuidado de enfermos Amarilla Oh, le había pasado Joder Cuida, cuida, cuida Calma, calma, calma Calma, calma Le había pasado justo Le había tirado por dentro del 7 El pescar salió Preparate Se ha contado un montón de mitos salir I'll give it back I'll give it back I'll give it back Exterior Mantente ahí Mantente abajo Exterior despejado Exterior Despejado arriba Me está yendo mucho más el coche ahora, eh No sé si por el estado de la pista O lo que sea Pero no soy capaz de mantener el coche Más o menos estable en la curva Más suave, joder ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Uy, otro peón! Amarilla, va a ser amarilla Va a ser amarilla ¡Uf! ¡Hostia, tú! Ha sido vueltas En teoría más o menos tranquilas En solitario Pero no era capaz de 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 Sobre todo salir de la curva bien El pescar acaba de entrar Verde, verde, verde Ahí, el 25 Qué susto Madre mía, el 25 como viene, ¿no? Joder Tengo que levantar ahí Si no me mato ¡No! ¡16! ¡Uf! ¡Uf! He hecho más la curva Yo he tenido que hacer malabares ahí Para no Cuida, 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 cuida ¡Uuuh! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Qué suerte acabo de tener! ¡Qué suerte acabo de tener, por favor! ¡Qué suerte acabo de tener! ¡Dios mío! Acabo de gastar toda la suerte ya Toda la suerte de la carrera ¡Madre que me parió! ¡La madre que me parió! ¡Qué suerte, por favor! Estoy pillando un poco Qué hacer con el gas para Para controlar el coche y la curva De la salida no, ¿eh? La mitad de la curva Cuidado, ahora Voy a haber parado ahora Cuidado Pasa al interior Coche al interior Sigue arriba Hay un coche abajo Despejado ¡Cache! Vale, he tenido que parar Si no me he cargado al 16 Coche al interior Exterior despejado Porque lo quieres Si se para mucho En mitad de la curva No, me he cepado Me he cepado con el gas ahí Coche al exterior Sigue abajo Hay un coche arriba Coche eléctro en la parte interior Arriba está despejado Coche al exterior Despejado Arriba está despejado Coche al exterior Sigue abajo Despejado arriba Despejado Exterior Sigue abajo Exterior despejado No Coche al exterior Arriba está despejado Coche al exterior Por el exterior Por el exterior está despejado Exterior Exterior despejado Por si lo quieres Estás en el medio Tercer carril Mantente Mantente Despejado Segundo carril Exterior despejado Por si lo quieres Pero esto Pero esto que es Pero habéis visto Esta cosa más brutal Pero que cosa más guapa Ha sido esta Por Dios Por cierto Que estaba aguantando detrás Es Malik Ray Ese es ProVC No me he dado cuenta El que estaba detrás De mi era Malik Ray Yo estaba Y esto que no me da igual Que sea Me da igual Me da lo mismo Hostia que guapo Joder Me ha enviado ahí Con el Carrito de los helados Me ha enviado Con todo el carrito Ahí tío Tengo agarre ¿Por qué no tengo agarre Por fuera ahora? ¿Qué pasa? He perdido todo Qué pena He perdido Hay dos puestos Pero bueno La salida Me ha costado carísimo La salida Está pasando todos Ahora No 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 Yo creo que las ruedas Tienen mucho que ver No tiene nada que ver Con cómo estábamos corriendo Hace no mucho Todos estos tienen ruedas nuevas Claro Más ruedas que las mías Me ha quedado parado el pobre Me pasa muy fácil En la salida Sobre todo No veo No veo Uff He visto que estaba trompeando Pero no sabía Dónde estaba O sea He visto que estaba trompeando Pero no sabía Si para la izquierda O la derecha O si iba a quedar en medio Al final he tomado La de la izquierda Y me ha salido bien Pues dos puntos más perdidos Y los dos ha sido lo mismo Que en el cinta anterior En la salida La arrancada El Payscar salió Bandera verde Bandera verde Al interior Manténse en el interior Despejado por el interior Coche al exterior Despejado Están entre los diez primeros Diez más para terminar Exterior Arriba está despejado Coche al exterior Despejado por el exterior Exterior Despejado No No me lo he cargado Menos mal Menos mal Menos mal Menos mal Menos mal Menos mal Al interior Despejado por el interior Coche lento en la parte interior Coche al exterior Bandera verde No 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 Por favor Uff Uff Menos mal Acaba la carrera ya Por favor No quiero Green White Dime que no hay Green White Checker Si no hay Green White Checker Creo que acaba la carrera Por favor Acábala ya Por Dios Estoy octavo encima Ah sí Sí hay Green White Checker Señores Sí hay Green White Checker Ahí viene el verde Mantente concentrado El pescar salió Depárate Bandera verde Bandera verde Coche al interior Despejado Al interior Última vuelta Mantente ahí Al interior Despejado por el interior Pasa al exterior Vámonos Vámonos Señores Vámonos 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 Joder que si nos vamos Joder que si nos vamos Tú Sexto He ganado 87 de air rating Y lo más importante O sea Me lo he pasado en grande Es que Es que lo he disfrutado Esta ha sido La salvada milagrosa Que ha sido Os lo aseguro 200% suerte Ahí se han trompeado Delante Y aquí yo lo he visto ya Digo Adiós Frena Madre mía Madre mía Uno el verde Creo que el verde Me ha hecho de stopper El verde creo que ha evitado Que el naranja Bajara más Y me diera Pero estas son las vueltas Que hemos hecho en paralelo Con el 16 Con Yarno Que han sido absolutamente Descomunales Y al final Hemos pasado Nos ha costado igual 5 o 6 vueltas En paralelo Es un espectáculo Mira como botaban Los coches ahí Como se ve desde fuera Aquí al final He llegado a hacer Una especie de De block pass Pero aquí le salía mejor Ahí está Pa 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 Por dentro evidentemente Sale es peor Eso es como un asfalto Eso no cambia Vamos Pero claro Como llevas el coche Mira como estaba girando Allí Dios mío Y el final de atrás Que ha hecho un 3 wide O sea cuando hemos pasado El 8 estaba en 3 wide Mira hay uno doblado Ahí teníamos bastante Ya confianza Para llevar el coche Más o menos bien Por donde queríamos Hasta cierto punto ¿Sabes? Ha sido el momento Del 3 wide del 8 Cuando le he adelantado Porque yo era por medio Me la he jugado mucho Bueno como veis Dejábamos bastante espacio Entre nosotros Creo que ha sido aquí Mira el 5 Ese es Malik El 5 es Malik Igual ha sido el 5 Igual ha sido de Malik No del 8 Si si Seguramente haya sido eso La que no era capaz Ni él tampoco Vamos Creo que ha sido aquí Ahí está Ahí está Ahí está Aquí ha sido Aquí ha sido Y eso ¿Cómo? Voy a frenar más tarde Y ahí está Ahí si le echo el El Block Pass Para bloquearle luego La trazada de fuera Y adelantado Ha sido guapísimo esto Me lo ha pasado súper bien Estas vueltas De verdad Y aquí la salvada Number 2 Bueno ha habido más Pero las dos serias Esta ha sido ya más de pericia No es tanto de suerte Aquí Ahí claro Yo estaba ya por dentro El 23 ha bajado Para intentar evitar al 16 Y no podía desaparecer Y ahí se ha empezado a liar Madre mía Que vamos súper parados Ahí Ahí está adelante Aquí Dios mío Oh Dios mío Dios mío Menos mal Uf Menos mal que el 10 Ha conseguido parar el coche Menos mal Y ahora a ver Las últimas dos vueltas Con el Green White Checker ¿Por qué hemos ganado dos puestos? Bueno tres Porque hemos perdido ese Aquí casi me pasa el 9 Pero ha sido muy limpio el 9 No ha hecho ningún tipo de burrada A pesar de ir por dentro Dios me encanta lo de los botes ahí Es que cerca estaba Por fuera eso Lo tenía ya ahí Un poco más controlado Ahí me he ido Me he ido muy abierto Aquí hemos pasado estos dos Que se han tocado Ahí está Señores Eso nos ha dado el sexto puesto Madre mía Madre mía tú Qué guapo Qué guapo Qué cerca estaba ahí el 23 Aquí he intentado pasarle Pero el de delante Se ha cerrado muy pronto Ya no me ha dejado Hacer ningún tipo de block pass El número 2 Creo que es El de delante El 12 Qué guapo ha sido De verdad De verdad Cómo me lo pasé Cómo lo disfruté Y lo sufrí Sobre todo al final Porque digo Por Dios Con lo que estamos aguantando Encima con lo bien Que estamos colocados Que esto por Dios No acabe en accidente final Y no fue el caso Acabamos en una posición cojonuda Mucho mejor de lo que seguramente merecía Pero oye Sobrevivimos Nos lo pasamos en grande Y desde luego El año que viene Repetiremos Nos vemos en la próxima Sed buenos Adiós Bye bye Tú me gusta Qué gratis